El PP hoy tiene adjudicados 11 millones de pesos, de ahí también van a ir saliendo las sumas para presupuesto participativo joven, si es que no gestionamos para cubrir esa necesidad por otro lugar. La Secretaría de Asuntos Municipales de Nación está involucrada, entonces por ahí hay como una punta para conseguir otro financiamiento. Y el presupuesto participativo grande, que vaya sea de paso, la semana que viene comienzan las capacitaciones para los coordinadores y las inscripciones. En función de esas inscripciones, nosotros vamos a saber realmente cuántos barrios, cuántos parajes, obviamente Beruti y 30 de agosto están inscriptos, para empezar a ver con cuánto dinero contamos para cada uno de ellos y para cuánto después también para 30 y Beruti y con PP Joven. ¿Cuáles son los requisitos para estas inscripciones, Mariana? En el caso del presupuesto participativo general, tienen que ser parajes, a ver, los chicos que vayan, los padres, los directivos, pueden llamar por teléfono e inscribirse. Se está solidificando mucho el trabajo con los barrios, por ende, a diferencia de estar sentado y esperarlos, mi actitud hoy es mucho más proactiva, los voy a buscar, los llamo por teléfono, tienen intenciones, no tienen intenciones. Les mostramos qué áreas, qué obras están incluidas dentro del presupuesto 2017 para que ellos no las canalicen por presupuesto participativo. El ejemplo de la intervención que se va a hacer en toda la zona de Barrio Parque, Centenario, es una intervención muy, muy, muy grande que ya van a tener resueltas cuestiones de asfalto, cuestiones de plazas, de centros, de salones de usos múltiples. Entonces, que ya esas cosas sientan que las tienen cubiertas por ahí. Entonces, toda esta información requiere de algo de tiempo. Pero bueno, ya te digo, haciendo pie con el trabajo comunitario nos va a ir salvando estas cuestiones. Y básicamente es eso, los referentes, los barrios que quieran, que sientan que su barrio necesita algo, que puedan canalizar por este intermedio, que sean obras, obviamente, a realizarse en un año, con el valor que nosotros establezcamos, se inscriben, se inscriben, bienvenido. Yo creo que nosotros tenemos que, como agentes multiplicadores que somos, empezar a involucrar cada vez más vecinos y que entiendan que, básicamente, esta necesidad se puede canalizar por esto. Es un poquito de dinero que el municipio les da a los barrios para que sean ellos los que prioricen sus cuestiones.